La verdad tiene muy pocos amigos y los muy pocos amigos que tiene son suicidas. La verdad tiene muy pocos amigos y los muy pocos amigos que tiene son suicidas. La verdad tiene muy pocos amigos y los muy pocos amigos que tiene son suicidas. La verdad tiene muy pocos amigos y los muy pocos amigos que tiene son suicidas. La verdad tiene muy pocos amigos y los muy pocos amigos que tiene son suicidas. La verdad tiene muy pocos amigos y los muy pocos amigos que tiene son suicidas. La verdad tiene muy pocos amigos que tiene son suicidas. La verdad tiene muy pocos amigos y los muy pocos amigos que tiene son suicidas. La verdad tiene muy pocos amigos y los muy pocos amigos que tiene son suicidas. Traigan un cordel para mi corazón abierto y traigan una verdad. Si hace tiempo que pagamos y aún no conseguimos verla. No conseguimos verla. No conseguimos verla. Traigan, 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 traiganmela aunque me duela. Traigan, 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 traigan Aunque me duela Tráiganla 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 aunque me duela